¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una petición que me hicieron sobre esta cosita de aquí. Es algo que había salido en Instagram hace un día, dos días, no sé, pero me habían hecho tanto esta petición que les hiciera sobre las cejas medias tembleaditas, así como si que volaran en el viento o algo así, una cosa bien rara. Pero ustedes saben que yo solamente cumplo solamente con las peticiones, así que me habían hecho esta petición. Así que, bueno, vamos a empezar. Yo no sé cómo me va a salir, no tengo las cejas hechas y pues vamos a ver qué tal, así que vamos a comenzar. Voy a agarrar un lapicito y vamos a marcar nuestra cejita. Como que parece fácil, pero no se ve, no es tan fácil. Y algo así. Ahora el chiste es hacer la otra ceja. Ahora sí. Ya que tenemos esto, ahora voy a agarrar lo que es mi pomada de ceja, que es de la Splash y este es en el Dark Brown, no, en el Chocolate Cosmo. Ok, vamos a rellenar aquí. Voy a aplicar poquito para estimular como si fueran unos cuantos pelos más. Lo que me gusta es que es casi el color de mis pelitos. Entonces, como esto es este gel de la pomada, ayuda a que se haga como que más, más rápido. Sí, y también aparte también que como que los pelitos se quedan ahí pegados. Y eso es también lo bueno. Y eso es también lo bueno. Son menos ahí. Se ve súper chistosa. Pues la verdad que ustedes que me hacen así estas cosas tan graciosas. Y aquí y acá va. Más o menos así. Ok, solamente lo estoy rellenando. Para terminar con estas cejas tan horrendas, voy a utilizar lo que es mi corrector. Un poquito nada más, para no gastar mucho aquí. Y vamos a aplicar alrededor para darle un mejor acabado a esta ceja, media rara. Que iría aquí. Igual por acá y todas las onditas que hemos estado haciendo. Igual por aquí y así. Media rarita, ¿no? No sé. Esa ceja es súper rarita. Bueno, chicas, ya después de esto vamos a utilizar un fijador. Y voy a utilizar esta de aquí que yo siempre uso. Y vamos a terminar estas cejinas. Esta de acá me gusta siempre este fijador. Porque me ayuda como que para... A veces se quedan los pelitos más en orden. Y también, aparte de todo eso, pues aparenta como si tuviéramos más pelos. En el caso de que eres un poco peloncita en lo que es la ceja. Esto de aquí, pues te va a servir muchísimo. A mí sí me agrada bastante este. Ahí está. Bien. Bueno, ahora voy a agarrar lo que es esta brochita. Y vamos a difuminar esta parte de arriba. Aunque esto de acá me salió más grande. Y me da tristón. Bueno, chicas, este ha sido el resultado. La verdad que es una locura todo lo que sacan en Instagram. Porque todo siempre viene de Instagram, creo yo. Que las cosas que salen o los inventos que hagan siempre lo sacan por Instagram. Así que, chicas, esta ha sido solamente una de las cuantas peticiones que a mí me hacen. Así que, solamente es algo como para hacerlo diferente. Y bueno, pues me dio curiosidad de saber cómo se veía una ceja de esta manera. La verdad que se ve súper rara. Nunca me había una ceja de esta manera, la verdad. Porque aparte de todo eso, que nos vamos a tardar más tiempo en hacernos estas cejas tan feas. Así que, bueno, es mejor como las que tenemos. Solamente que es una moda pasajera que viene y va. Así que, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y si te gustó y si no te gustó, no importa. Así que, bueno, chicas, un besito. Bye, bye.